Estamos con Juan Carlos Jolave. ¿Cómo te sentís, Juan? Bien, bien, bien. Un poco cansado por el trabajo, pero bien, contento de iniciar un nuevo desafío, un nuevo año y bueno, que esperemos que sea bueno, ¿no? ¿Se van para Necoche o quedan acá en Córdoba? No, no, nos quedamos acá. Vamos a estar unos días acá en Sal, si puedes, y después completamos la pretemporada en Córdoba, en el predio nuestro, y después con algunos amistosos. Bueno, ¿la llegada de Montoya mete presión? No, no, no. Montoya es un tipo del club, de la entraña del club. Es muy bueno para la continuidad de todo esto. Montoya representa parte de la identidad de Belgrano. Fue parte de un ascenso importante. Es un jugador querido también por la gente de Belgrano. Por la gente que tiene memoria en Belgrano, ¿no? Entonces, seguramente va a ser un aporte importante para el equipo, para el vestuario y para mí, en cuanto a la competencia. Aparte, yo con Germán tengo una amistad, así que va a ser muy bueno volver a compartir un plantel como lo hicimos en el año 2001. Con el ascenso de Talleres, ¿cómo te sentís vos como hincha, digamos? No, yo como hincha normal, yo pensando en Belgrano, también expectante, porque va a ser siempre las semanas previas a los clásicos. Son lindas, son emotivas para todos. Nos lleva a esa adrenalina que tenemos de la competencia con el eterno rival y va a estar bueno, tanto para la gente de Belgrano como para la gente de Talleres y también para el fútbol de Córdoba, sin duda. Claro. Se habló de un pase tuyo a otro club del exterior. ¿Qué pasó? ¿Se cayó la oferta? ¿Nunca fue concreta? No, es que nunca fue... O sea, en realidad lo que nosotros firmamos fue una autorización para negociar porque había un interés de un equipo de Catar. Todavía no está el movimiento del mercado, el movimiento del mercado todavía no se empezó a dar. Pero bueno, fue nada más que eso. Nosotros firmamos una autorización. Después, ante una oferta concreta, habría que analizarlo. Hoy por hoy, te puedo decir que voy a seguir acá. Uno siempre abre las puertas, nunca cierra las puertas, ni le cierra las puertas a nadie porque uno nunca sabe qué puede pasar. Así que por eso fue que firmamos la autorización. Claro. Pero por lo menos esta temporada ya estás acá en Belgrano. Sí, sí, sí. Voy a jugar en Belgrano. Va a ser la última temporada a mí en Belgrano. Así que, bueno, preparando la cabeza para eso. No distrayéndome con ninguna otra cosa. ¿Y después? ¿Qué sería? ¿Otro club? ¿Las Palmas? No lo sé. No lo sé. La verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé porque en el fútbol no podés proyectarte muy largo. Simplemente tenés que vivir el día a día y tratar de rendir al máximo y nada más. Así que cuando lleguemos al final de la temporada, evaluaremos y veremos cuáles son los pasos a seguir y qué es lo más conveniente para mí, para mi familia. Con lo cual hay que evaluar un montón de cosas antes de mover el carro de nuevo. ¿Y tu familia qué dice en la continuidad en Belgrano? No, contenta, lógicamente. Mi familia no quería que yo dejara de jugar. Sobre todo mi hijo. Entonces, ellos están contentos de que yo siga. Y, bueno, aparte me ven bien. Saben cómo vivo yo esto. Saben cómo vivo el fútbol y saben lo que necesito también del fútbol. Entonces, para que no los moleste tanto. Y cómo los sentís también. Sí, sí, por eso. Así que ellos están felices de que, bueno, continuemos hasta el final de este campeonato. Bueno, y con tus compañeros, ¿cómo lo ves? ¿Con el cambio de técnico, cambio de mentalidad? Sí, en esto, por ahí, siempre el cambio de técnico genera una expectativa diferente en todos. Hoy por hoy somos un montón y seguramente el cuerpo técnico estará en la definición del plantel. Y, bueno, es como pasar la página de lo que fue el semestre anterior y tratar de renovar las expectativas, renovar las ilusiones y, bueno, y empezar a pelear por los objetivos que teníamos planteos para el semestre anterior que, lamentablemente, no nos salieron, ¿no? Claro, sí. Justamente a eso iba. Es decir, el cambio de jugadores, digamos, no de jugadores, sino los jugadores que pidió Esteban González tienen una característica diferente. Puede ser que sí o no. Después todo dependerá. Claro, son buenos jugadores. Nosotros no sé bien lo que han pedido, pero, lógicamente, si uno habla de jugadores que se están nombrando, como Matías Suárez, sí, es un jugador que te va a marcar algo diferente, te va a potenciar el equipo y, bueno, ojalá que Matías pueda estar, porque, aparte, Matías es parte de lo que es de Belgrano. Por más que se ha ido y hace siete años que se fue, nunca dejó de estar presente en Belgrano, por él y por la gente, ¿no? La gente lo quiere y él nunca pudo despegarse ni cortar el hilo, que eso es lo bueno, ¿no? El jugador que se va y no corta ese hilo que lo une a la institución y, bueno, ojalá que lo de Matías se pueda lograr, porque va a ser bueno para el grupo, va a ser bueno para la institución, va a ser bueno para la gente y seguramente para el técnico también. Bueno, seguramente él tendrá que venir a coplarse al grupo rápidamente para ponerse a disposición del técnico y de esa manera, entre todos, podamos construir una muy buena campaña, ¿no? ¿Personalmente considerás que es posible la llegada de Suárez? La verdad que no lo sé, habría que preguntarle a los dirigentes, no tengo ni idea de cómo serán las negociaciones ni cómo será, yo creo que lo más importante es el deseo de él, pero a veces no depende solo del deseo del jugador, a veces en las circunstancias lo obligan al jugador a tomar otros caminos, entonces lo muy bueno es que el deseo de Matías es público, él lo expresa, ojalá que los que estén en la negociación puedan hacer todo lo posible para que él esté. No sé, no sé cómo será la negociación ni en qué punto estará, pero sí es lindo escuchar como hincha, ¿no? No, no, pero aparte como hincha es lindo escuchar que un jugador quiere jugar en Belgrano, ¿no? Eso es lo más importante. Y aparte de la jerarquía de Suárez. Por supuesto, pero el que sea, ¿no? Un jugador que ha pasado por Belgrano o que no haya pasado que diga yo quiero jugar en Belgrano, para un hincha es reconfortante, para el hincha, para mí que soy jugador y me siento parte del club, es reconfortante. Que el jugador diga yo quiero jugar en Belgrano con esa convicción, es reconfortante. Bueno, y con los arqueros que vienen de abajo, de los inferiores, ¿cómo lo ves? Bien, bien, ellos vienen trabajando hace tiempo con nosotros y son arqueros en crecimiento, con muy buenas condiciones, que bueno, tienen que prepararse y estar preparados para tomar la aposta en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Chao.